Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes, importante, antes de iniciar con esta noticia de último segundo, dale like, comparte y comenta este video. Recuerda que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y el siguiente chisme es que BTS gana en los Korean Music Awards 2022. Tras ser anunciado el ganador, los chicos de BTS dieron su discurso de aceptación del premio, en el cual agradecieron a ARMY y a las personas que demostraron su amor a la música por ayudarles a obtener el premio del músico del año. Comentaron que se sentían felices de haberse acercado a más personas con Boller y Permis Unto Dance. Agradecieron a ARMY por su apoyo incondicional. Además de ello, aseguraron que siguen esforzándose para difundir la música coreana en todo el mundo. Otros premios que han ganado los chicos de BTS es Músico del Año en 2018, 2019 y 2022. Es importante remarcar que los premios del 2018 y 2019 lograron que BTS fuera el primer grupo en recibir el premio Daesang del Músico del Año por dos años consecutivos. Además de ello, obtuvieron el premio de la canción del año en 2019 y 2021 con Fake Love y Dynamite, respectivamente. Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y Jinso convierte en el idol más popular del año. Las fotos de Jin más populares rondan entre los 13 y 16 millones de likes cada una. El tercer lugar se lo lleva a su fotografía donde aparece dibujando el Super Tuna en una playera con más de 13 millones de likes. El segundo lugar lo obtiene la fotografía con la que abrió su cuenta el 5 de diciembre del 2021, donde aparece posando con una sonrisa alegre y dos coletas con moños rojos, bastante adorable, obteniendo 14 millones de likes. Y el indiscutible primer lugar en su fotografía con Jungkook, donde aparece posando con vestuarios de la antigua Corea. Vestuario que utilizó para su divertido cameo en el video musical de Agus D. Dashwita, con más de 16 millones de likes. V es el miembro de BTS más seguido en Instagram con 35.7 millones de seguidores. Después Jungkook con 33.5 millones de seguidores. Y después le sigue Jimin con 30.7 millones. ¿Y cuándo es el cumpleaños de Suga? El cumpleaños de Suga se celebra el 9 de marzo. El rapero nació en el año de 1993, así que en 2022 cumplirá 28, en 2023 29 y en 2024 los 30. Pero todo esto es según el conteo internacional, pues recuerda que en Corea del Sur se calcula de manera diferente. Otro dato es que su nombre real es Min Jong-gi. Es de Daewoo, Corea del Sur y mide 1 metro con 74 centímetros. Él es compositor, productor y bailarín bajo el sello de Beat Hit. Aunque se celebra el 9 de marzo debido a la diferencia del horario de Corea del Sur, en muchas partes del mundo comienza a festejarse desde el día 8, pues la celebración comienza desde los primeros minutos en horario de Seúl. Cada año los fans de BTS organizan eventos especializados para el cantante desde usar hashtags en su honor hasta volverlo tendencia. Decorar cafeterías, crear instalaciones o exhibiciones para que más ARMY lo visiten. Colocar anuncios en los metros de Corea, en los camiones de transporte público y más. Sin embargo, con el incremento de la popularidad del grupo Idol, cada vez es más común ver este tipo de eventos en otros países. Y Chat Future presenta el remix en inglés de Goods Menú de Stray Kids. El artista estadounidense de K-Pop Chat Future está de vuelta con un remix en inglés de Goods Menú de Stray Kids. El 28 de febrero el video musical se subió a su canal de YouTube presentando al cantante de Estados Unidos de R&B, Langston, quien brinda una fuerte interpretación vocal y carisma en el coro. Se ve al dúo transportándose entre diferentes lugares de ciencia ficción mientras usan elegantes atuendos de Chef y un vestuario moderno similar al MV original de Stray Kids, que recientemente se convirtió en el primer MV del grupo en superar 300 millones de visitas en YouTube. Con la letra seguimos adelante y lo hacemos a nuestra manera porque somos únicos, realmente queremos jugar con nosotros, tenemos nuestro propio juego, así que ten cuidado, ahora vamos a explotar. Chat mantiene el original, historia de la versión de Stray Kids, pero interpretada a la perfección del verso en una interpretación solo en inglés, para que disfruten los fanáticos internacionales. Para aquellos que no estén familiarizados con Chat, ha sido un artista internacional de K-Pop, dedicado durante más de una década antes de que la ola coreana Hallyu realmente fuera popular en Occidente. Ha colaborado con artistas de K-Pop como Handsome Won, Ravi De Vicks, Aaron de New West y más para sus álbumes originales, desde su regreso en octubre, ha firmado con The Key Artist Agency en Corea, que fue fundada por el productor musical 72 o 72, que trabajó en éxitos actuales de Twice, Jenna y Treasure. Y Gizzo de Blackpink convierte el desfile de la Semana de Moda en París de Dior en su propio concierto de rock. En este evento, con su atuendo a cuadros que emitía vibraciones, Gizzo mostró su propio estilo en uno de los eventos más importantes del calendario de la moda. Sin embargo, si las imágenes de Gizzo no fueran suficientes para colapsar internet, parece que la idol consolidó su estatus como la verdadera estrella del evento de la moda. Incluso antes de que comenzara el evento, los fanáticos estaban haciendo cola para mostrar su apoyo a Gizzo, llevando flores para compartir su amor. Tan pronto como Gizzo salió del auto en el desfile, todos los ojos estaban puestos en ella. En particular cuando Gizzo se puso de pie, incluso ella parecía sorprendida por la cantidad de aplausos y el aumento de energía de los fanáticos tan pronto como pudieron ver su rostro. Cuando comenzó a caminar, fue rodeada por el personal y los fanáticos en la multitud estaban decididos a ver a Gizzo. En particular cuando comenzó a saludar a los fans, todos parecían volverse locos mientras intentaban llamar su atención de cualquier manera posible, incluso cantando Gizzo a todo pulmón. Después de que se publicó el video, otros compartieron sus propias tomas en el lugar. Sin duda fue una locura ver cuántos fanáticos habían aparecido para ver a Gizzo. Muchos incluso compararon la escena con la del concierto de rock donde todo se presentó para ver a la cantante de Blackpink. Incluso los internautas se sorprendieron de lo ocupada que estaba en el lugar, con fanáticos esperando para ver a Gizzo antes de ingresar a este evento. Si fuera una locura con los fanáticos que querían ver a Gizzo, no parecía diferente en el interior, ya que todos los invitados VIP querían conocer a la idol. Obviamente su mayor fan siempre ha sido el CEO de Dior, Pietro Beccari. También se reunió con Victoria de Castelle, directora creativa de Dior Yoyari. El consejo delegado de Berluri y presidente Loro Piatra, Anthony Arnault. Y hasta la actrista irlandesa Kimberly Ann Voltemass. Parece que todos querían conocer a la It Kier del evento. Las imágenes de la marca la valoran tanto como embajadora de la marca, que no solo estaba en la primera fila de este programa, sino que también estaba sentada junto al CEO y su esposa Anja. Incluso cuando se fue del evento, los blinks se aseguraron que sus voces se escucharan cuando comenzaron a cantar la exitosa canción de Blackpink, Love Sick Girls. Como era de esperar, Gizzo consolidó su estatus como el evento principal del desfile de este año. Desde el momento en que se bajó del avión y llegó a París, se ha robado los corazones de los fanáticos y las celebridades con su apariencia y personalidad. Y Suga habla de su salud. Y muchos están comparando la belleza de V de BTS y Joy de Red Velvet. Muchos dicen que los dos tienen una belleza increíble, pues los dos tienen párpados de tamaños diferentes. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que no te pierdas las noticias de último segundo de BTS. Comenta a qué país te gustaría que los chicos de BTS visitaran. Y nos vemos en el próximo video. Añón.